Y a la ciudad de Bucaramanga En la ciudad de Bucaramanga fueron trasladados los dos policías que resultaron heridos en una emboscada a aparecer de la guerrilla del ELN en el municipio de Tame. El parte médico indica que presentan fracturas en sus extremidades. Los dos policías que resultaron heridos en un ataque en el municipio de Tame fueron remitidos a la ciudad de Bucaramanga a un hospital de un alto nivel para ser atendidos. Bueno, después de la asistencia médica en el municipio de Tame, en el hospital, fueron remitidos a eso de mediodía para la ciudad de Bucaramanga para asistencia más especializada y donde es un hospital de mayor complejidad. Los uniformados presentaban fracturas en sus extremidades inferiores. Sí, presentan lesiones en el sistema óseo, uno en la pierna izquierda y otro a nivel de la cadera también son a la izquierda. Por tal razón entonces fueron remitidos y para que en forma especializada se hagan tratados sus lesiones. Las autoridades analizan los videos de las cámaras de seguridad del lugar. Bueno, por tanto la investigación va muy bien con los videos y con las entrevistas que se han recepcionado. La ciudadanía muy solidaria informando por menores del hecho y como hacen esto pues ya se inició desde el primer momento búsqueda de localización con el fin de capturar y judicializar a los responsables. La Policía Nacional realiza las investigaciones para ver qué grupo al margen de la ley haya cometido el atentado. Bueno, se están haciendo las verificaciones, son grupos armados organizados que están delinquiendo y que por tal razón pues todo el esfuerzo institucional con el fin de poderlo localizar y darle la captura correspondiente y obviamente para que no sigan cometiendo ningún hecho criminal, no solamente en el municipio de Tama, sino también en otros municipios de injerencia aquí en el departamento. El jefe de policía ciudadana del departamento de Arauca investiga si el fusil que se le ve al sujeto en el video es de la Policía Nacional. Inicialmente pues están haciendo las verificaciones, están haciendo los conteos correspondientes, eso ya es un hecho en materia de investigación con el fin de que se pueda esclarecer. El comandante operativo de seguridad ciudadana del departamento está al frente, precisamente en el terreno, con todo el dispositivo policial, con las especialidades de los grupos de investigación criminal y de inteligencia y obviamente liderando desde el nivel central también todo el despliegue estratégico. Para la policía es importante que la administración de Tame haya ofrecido recompensa para las personas que suministren información.